vamos a ver Rubén Eigogui voy a coger los dos esta noche y voy a poner fino filipino reírse, reírse bueno esta integral esto es como el pan esto se ve o no se ve, yo creo que para verlo mejor podréis ponerlo así a lo mejor así lo veis mejor yo es que lo veo ya esto es como matrix, hay que verlo ¿por qué yo lo veo? porque yo veo que hay una función x y la derivada del seno que es el coseno como veo la derivada me falta una cosilla que ahora lo veremos pero bueno entonces yo el cambio de variable obvio es que t es igual a seno de 2x ¿vale? está aquí bien mi truco para hacer este tipo es esto derivada de t es igual a la derivada del seno del coseno de 2x voy a gritar ¡ojo! ¡cuidado! derivada de 2x2 que hay que ponerlo y que ninguno se vuelva loco y multiplica el 2 por esto porque no entonces me queda diferencial de x entonces me queda que diferencial de x es diferencial de t partido coseno de 2x por 2 este 2 no multiplica 2x ¿vale? multiplica todo el coseno el caso es que cuando yo pongo eso claro este es mi truco que no lo voy a registrar lo podéis usar gratis ¿eh? si voy este es mi truco lo voy a registrar que lo he creado yo pues no diferencial de x es diferencial de t partido coseno de 2x por 2 vale el coseno de 2x se simplifica con el coseno de 2x pero el 2 no el 2 hay que sacarlo fuera ¿qué es el 2 que saldría si lo hiciéramos? y ahí he puesto seno de 2x y deja la droga ya t al cubo y me queda diferencial de t partido t al cubo y ya está hecha la integral porque ya esto es un medio por la integral de t elevado a menos 3 y ya sabéis que tenéis que aplicar la regla de las potencias y esto sería t elevado a menos 3 más 1 partido menos 3 más 1 sería un medio por t elevado a menos 2 partido menos 2 esto es menos 4 y esto pasa abajo 1 partido menos 4 t al cuadrado ala deshaciendo el cambio de variable menos 1 partido 4 por seno de 2x al cuadrado que no os gusta a mi tampoco me gusta como ha quedado pero es lo que hay ¿vale? pero ya está una integral es lo 그 a la mayor a la mayor que no os gusta